Quiero que sepan que estamos trabajando firme día a día por un Chile en donde todas las mujeres puedan tener una vida digna y segura. Y hoy también, como sabemos, no es un día de solo agradecimiento, no es un día que se satisfaga con rosas o chocolates, es un día de conmemoración de una larga historia de luchas de mujeres incansables que han ido abriendo paso, como decía la ministra, y que todavía nos muestran el camino hacia donde hay que avanzar. Pienso en tantas mujeres que han marcado la historia de nuestro país desde tan diferentes ámbitos. Mercedes Marín Solar, desde la literatura y la pedagogía. En Inés Enríquez, la primera parlamentaria, mujer, en los años 50. Pienso en el sindicalismo de María Rosas o en la tremenda lucha de Mireia Valtra. Pienso en Margot Loyola, en Violeta Parra, en Gabriela Mistral. También, por cierto, en Elena Cafarena o en Julieta Kirkwood. Más recientemente, en Gladys Marín o en Ruto Late. Aprovecho de enviarle un saludo a Ruto Late, una de las fundadoras de Sintracat del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, que está pasando por un momento bien difícil, producto de los incendios. Y, por cierto, es inevitable pensar y sentir su presencia acá, a nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Muchas gracias por acompañarnos. Y por tantos caminos que abriste. Hoy quiero hablarle con humildad a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de nuestro país, a quienes son estudiantes, a quienes son trabajadoras, a las dirigentes sociales, que son las más, a las campesinas, a las emprendedoras, a las profesionales, científicas, intelectuales, y a todas las mujeres que realizan labores de cuidado, a las madres cuidadoras de Niños Unidas con TEA, a las mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad, a las mujeres cuidadoras de adultos mayores, que muchas veces están en situación de dependencia y que esa dependencia también, de alguna manera, les arrebata la vida. Quiero hablarle a las mujeres que hoy día sostienen los hogares de nuestro país, Mucho se habla de la economía y poco se habla de esa economía invisible, que es la que generan ustedes, las que sostienen, la economía de los cuidados que permite que este Chile ande. Si mal no recuerdo, en una de las organizaciones de mujeres se había calculado en cerca del 22% el PIB oculto que generan las mujeres con los trabajos de cuidados no reconocidos. A todas ustedes les digo, tengan la certeza que no nos vamos a quedar solamente en el reconocimiento, la valoración y el discurso. El simbolismo sabemos que no basta. Vamos a atender la urgencia de un Chile más justo, igualitario y digno para todas las mujeres. Un Chile para todas. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Un Chile en donde desde todos los aspectos, en el trabajo, en la educación, en el arte, en el entretenimiento, en el ocio, en la libertad, puedan desarrollarse con libertad, dignidad y sin violencia. Un Chile que les otorgue seguridad en sus puestos de trabajo, de camino a casa, junto a sus hijas, en los hogares y en la calle. Pero sabemos que la seguridad tiene diferentes expresiones. Es la seguridad ciudadana, es la seguridad en las calles, es la seguridad social también. Es el trabajo decente, un ambiente seguro y sin discriminación. Por ejemplo, el convenio de la OIT que ha estado tramitando nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, para tener un medio ambiente laboral libre de discriminación y violencia. Un Chile que garantice, como decía la ministra Orellana, una pensión digna para su vejez. Yo recuerdo, y ahora uno lo ve con otros ojos, de manera indignante, cuando los representantes de las AFP, en su momento, cuando discutíamos hace tiempo, en una de las primeras reformas que se presentaron a este tema, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, y decían que las mujeres tenían bajas pensiones porque, como decía la ministra Orellana, tenían lagunas, no, es que no trabajaron. Como si todo el trabajo que tienen que realizar no fuera trabajo. Y eso hoy día indigna, pero sin embargo, esa indignación no basta. Tenemos que transformarlo en ley. Por eso, hoy día, por ejemplo, estamos impulsando una reforma tributaria que de hecho se vota hoy día en el Parlamento, para poder financiar una reforma de pensiones que se haga cargo de esas tremendas desigualdades que han discriminado en particular a las mujeres en nuestra historia. En definitiva, queremos un Chile que incluya a las mujeres a la hora de formular leyes, en elaborar las políticas o ejecutar proyectos que las afectan, porque no hay democracia posible si la mitad, más de la mitad de la población, no puede participar de ellas. En esto, todos tienen que hacer un esfuerzo mayor en todos los ámbitos. Desde diferentes aspectos se han avanzado. Hay, por cierto, a propósito de la experiencia constitucional recién pasada, la mayoría de Chile rechazó legítimamente el texto que se había propuesto. Pero hay ciertas cosas del proceso que no pueden ser borradas, como por ejemplo la paridad. Y permítanme mencionar esto porque a veces pareciera que hay quienes creen que sencillamente se puede meter todo lo que pasó en los últimos años bajo la alfombra. Y eso no es así, tenemos que aprender y avanzar sobre el camino que hemos recorrido. Y desde mi punto de vista al menos, y esto es un punto de vista compartido por nuestro gobierno y que vamos a seguir impulsando en todas partes, la paridad es un lugar desde donde no debemos retroceder, la paridad de los espacios de poder.